A Stephanie no la suspendimos, pero tuvo que pagar el premio. A Sudeli la metió y la suspendimos. Entonces Stephanie la metió y le cobramos el premio. Pero Betty, sigues molesta. ¿Qué te sucede? Marcela y yo estamos furiosas con Armando. Adrián Arboleda llega y revoluciona todo. ¡Mira esto! Adrián Arboleda. Buenos días. Por el otro lado. Permiso. Sigue a Betty. Betty la fea. Esta noche a las 8 por Telemundo. Eres encantadora. ¡Viene ahora Betty que está buenísima! Óyeme, miren por ahí qué hermosa quedó Yalanis Colón. Se ve el resultado, se nota el cabello con brillo y se nota la suavidad. Cuéntame Adriana. Alex, mira qué bien se ve el cabello. ¡Qué hermosa! La hidratación, el rizo bien definido. Sí. Hermosa, espectacular. Qué chévere, qué linda quedó Adriana. Gracias por estar con nosotros. Óyeme. Gracias a Adriana y a nuestra modelo Yalanis. Y además, felicitamos a las ganadoras de esta semana, Olga Vega de Canóvana, ganadora de productos suaves por un año. A Carla Rosado de Gurabo, ganadora de un premio de 100 dólares. Y a Henry Olivencia de Juncos, ganador de una cena para dos personas en el restaurante Marios en Condado. Premios valorados en 200 dólares. Puerto Rico gana con Suave. ¡Premiate con Suave! Compra dos o más productos suaves. Sube tu recibo de compra a suavetepremia.com y automáticamente estás participando para ganar grandes premios. Hay un Suave para ti. Así mismo Alex, sube tu recibo de compra a suavetepremia.com y participa. Una llamada rápido viene, 641-2178. Súme la llamada rápido, viene. Hello, buenas noches. Buenas noches. Tengo Evelyn. Tengo 400 dólares en el tiro ganador. Buenas noches. Buenas noches. Sí, Evelyn, ¿de qué pueblo eres? De Valladolid. ¿Quién tú quieres que tire el canasto por ti? Finito. Finito. De 100 pesos, de 200, de 300, de 400. De 100. De 100. Ok, finito. 100 pesitos de ahí. Mi amor, dile algo finito ahí para que se concentre. Dile tus últimas palabras. Vamos, finito, que tú puedes. Vamos. Y. Te quita ahí. 100 dólares, 100 dólares, 100 dólares. Y. Fácil, fácil. Ay. Sí. 100 dólares, mi amor. Muchas felicidades. Próximo vending. Nos vemos mañana. Puerto Rico gana para el pueblo. Nos vemos. Muchas, muchas, muchas cosas. El ritmo suspendido.